En la presente emisión, conozca cuáles son las variables que inciden en el costo de la energía eléctrica. Información para tener en cuenta. En el país, la mayoría de los consumidores de energía eléctrica desconocen cómo funciona el esquema de la energía. Y es que el gobierno, a través de la CREC, tiene el reto de transformar las variables del cobro de energía para que puedan bajar las tarifas. Jorge Alberto Valencia Marín, director de la CREC, afirmó que la comisión está trabajando en soluciones estructurales en la metodología tarifaria de este servicio público. Se creó la fórmula tarifaria a través de la resolución 319 del 2006. Desde esa época y desde ese entonces, la fórmula tarifaria que creó la CREC es la que se aplica a nivel nacional, que determina el costo unitario por la suma de unos componentes que tienen que ver con generar, transmitir, distribuir, comercializar, reconocer unas pérdidas y cobrar unas restricciones. La generación corresponde al 33% del total de la factura, transmisión 6%, distribución 37%, comercialización 9%, restricciones 8% y pérdidas 7%. El reto que tiene la CREC, bajo mi visión como usuario, que los indexadores que hacen parte de esos componentes sean unos indexadores diferentes. Hacia allá va el reto por parte del Ministerio de Energía. Pero hay algunos usuarios que están diciendo, el gran reto es cambiar la fórmula. Habrá que esperar y miramos a ver qué pasa. La CREC, encargada de replantear la fórmula tarifaria, tendrá que tener en cuenta, entre otras cosas, los indexadores IPP o IPC, que están relacionados con la inflación, que en este momento es alta en Colombia y dispararon los precios de la energía. Para el cálculo de componentes como de transmisión y distribución y generación, se dejó que estos estuvieran alterados o estuvieran indexados por el índice de precios al consumidor y por el índice de precios al productor, IPC y PP.